Cuento del negro Roberto Fontana Rosa Del libro Uno Nunca Sabe y otros cuentos Este se llama Cielo de los Argentinos Conseguiste, conseguí, dijo el sordo mostrando las hojas de lechuga Que se asomaban del paquete de papel de diario Buena, de primera, mirá, la voy a lavar O da celadora, dijo Telmo Está en la cocina ¿Cómo anda esto? De paso el sordo se acercó a la parrilla y miró adentro Lo llevo despacio, informó Telmo mientras acomodaba las brasas Frunciendo la cara ante un estallido de chispas Total, ¿qué apuro hay? Acordó el sordo mientras seguía rumbo a la cocina ¿Qué apuro hay? Telmo dejó el cigarrillo cuidadosamente Con el fuego hacia afuera sobre la mesada donde tenía la carne Después tomó el vaso de vino blanco Bebió un par de tragos y en ese momento llegaba Hernán Traje el vino campeón, dijo poniendo un par de botellas sobre la mesa del patio El mismo blanco de la otra noche ¿Había? Preguntó Telmo atisbando como un mecánico especializado entre los carbones Sí, iba a cambiar, pero para qué Este es buenísimo, ¿te acordás? Sí, el torrontés de la otra noche Liviano, fresco Podés tomar cualquier cantidad Al otro día te levantás como si nada Son vinos buenos, se ufanó Hernán No como aquellos que tomábamos Uh, pensar, las cosas que nos hemos tomado y nos parecían buenas Hernán se sentó y prendió un cigarrillo Exhaló la primera pitada y relajado Miró el televisor Encendido, sin sonido Ubicado sobre la mesita con ruedas en la puerta de uno de los dormitorios Corrido hasta allí para que se viera desde el patio Che, ya conectaron, preguntó Sí, dijo Telmo Sin mirarlo Le saqué el sonido, así no jode Se quedaron un instante callados Desde la cocina llegó una risa compartida Esta es la mejor hora, dijo Hernán casi solemne Esta hora es una gloria Probó Telmo golpeando con el atizador una brasa rebelde ¿Sabés qué pasa además con el vino? Cuando vos andás bien de acá Se señaló la frente con un dedo Nada te cae mal Cuando vos estás tranquilo, despreocupado Eso es verdad, es verdad Te cae todo bien, hermano Podés comer como una bestia que después lo asimila Volvieron a quedar en silencio No estaría mal un salame, ¿no? Aventuró Hernán aburrido Decirle al sordo que traiga Telmo miraba bajo la parrilla con la nariz arrugada, atizmada Sordo, gritó sin dejar que Hernán se levantara Traete un salamín, ¿querés? Voy, se oyó desde adentro Y el revuelo de las voces de las mujeres que se reían Y algo de queso traete, agregó Hernán gritando Ya trae, ya trae Telmo tomó un par de tragos de vino Se secó la transpiración con el brazo Che, ¿pan hay? Preguntó Hernán precavido Pero ¿cómo no va a haber, querido? Fingió enojarse Telmo No, no sé si hay pan Fue a buscar Roque El Roque fue a buscar pan Hernán se puso de pie Tomó las botellas de la mesa Las voy a meter en la heladera Mejor metelas en el congelador Aprobó Telmo Es blanco, ¿no? Metelas en el congelador Y abrite una de las que quedaron de la otra noche Hernán partió hacia adentro Oíme, lo detuvo Telmo ¿Te parece que ponga el resto de la nerca? Hernán frunció los labios Pensad ¿Cuántos somos, consulto? Yo creo que con eso está bien Tengo todo este vacío Y señaló Telmo hacia la mesada Yo creo que con esto está bien, Telmo Es una barbaridad Y viste que este jamón redondo Es merca de primera No pongas el vacío, ¿eh? Porque va a sobrar Las mujeres comen poco Pero ellas van a comer adentro Hernán, así nos rompen las bolas durante el partido Ah, eso es bueno, ¿ves? No sé qué carajo van a ver en el otro televisor Creo que sacaron una porno No sé No lo pongas, Telmo Con eso hay de sobra Por ahí lo pongo Según como venga la mano Mirá que el Roque morfa, ¿eh? A ese no lo arreglás así nomás Bueno, como vos quieras Total, sí sobra, dijo Telmo Al vacío lo podés comer al día siguiente Frío es riquísimo Yo no sé si no es más rico frío Mirá lo que te digo ¿Eh? Asintió Hernán yéndose Le sacás la grasa Hice un gesto con la mano horizontal Rebanando algo Y lo comes con pan y mayonés Acá está el pan Acá está el pan, mi viejo Que andan protestando Los dos se dieron vuelta Ante el bozarrón de Roque Que tiró un paquete de pan sobre la mesa ¿Qué le pasa a ese televisor? Preguntó después inquieto No me digas que se le fue el sonido No lo toqué No lo toqué Que vos lo que tocas lo haces cagar Dijo el sordo llegando con la picada Telmo Telmo le sacó el sonido Para que no rompa ¿Y a vos no te podría sacar un poco el sonido? Digo yo Preguntó Roque Un rato para que no hables tanto Una idea Preparate el salame Trajiste el vermú Acá tenés, querido Hace media hora Que tendría que estar listo todo, hermano Y el vermú ¿No ves que no servís ni para tirar fli? Vos, sordo tarado Te lo traigo ahora Pero después no me vengas a romper la bola Durante el partido Porque... ¡Ah! Dijo Roque de repente Desinteresándose de su amable diálogo con el sordo Hay que poner un plato más en la mesa Telmo Hernán que volvía Y el sordo lo miraron ¿Quién viene? ¿El Pepe? ¿El Pepe? Exclamaron todos al uniso ¡El Pepe en persona! ¡El Pepe! ¡Qué raro! Se ensombreció la cara de Telmo Pero si estaba bien ¿Cómo que viene el Pepe? Roque se encogió de hombros Y se metió en la boca Un pedazo enorme de pan con salame ¿No lo había visto vos antes de venirte Y estaba bien el tipo? Le preguntó Telmo a Hernán Sí, pero hace ya como tres meses No te olvides que yo vine para acá Sí, pero algún accidente habrá sido Preguntó el sordo El Roque se volvió a encoger de hombre No sé, sordo Yo te digo lo que me dijeron ¿Quién te dijo? En la puerta de entrada Ya debe estar viniendo para acá Mirá vos Hernán se rascó una mejilla pensativa El Pepe andaba mal del bobo Una cosa de esas Nunca me lo... ¿Qué sé yo, Hernán? No es necesario andar mal del bobo Mirá yo Estaba fantástico también Y chao Bah, suspiró Telmo Volviendo su atención a la parrilla Será bienvenido Será bienvenido el Pepe ¿Acaso no te alegra que venga el Pepe? Preguntó Roque No, por favor Se ofendió Hernán Encantado de Dios que venga Pepe ¿Cómo no voy a tener ganas de verlo? Por favor Me cago de gusto No me interpretés mal, Roque Te digo no más Por eso ¿Sabés qué? Hacemos la fiesta completa con Pepe Además es futbolero No va a venir a rompernos la pelota Con que quiere ver baleo Un concierto Como nos pasó con Parola ¿Qué Parola? El guitarrista del negro Acuña Lo invitamos una vez a comer un azote Y rompió la bola Porque no le gustaba el fútbol Y abrió los brazos el sol Dice Yo lo conocí de allá Yo ya lo conocía de allá Y no sabía Con el Pepe No Sonó el timbre Ahí está Saltaron los tres al unísono En efecto era Pepe Entró Un poco cortado Tímido Quizá pese a la confianza Como confundido Hubo abrazos Palmadas Hasta alguna lágrima Le acercaron una silla Le pusieron un vaso de vino en la mano Le ofrecieron salame Queso Pan Y hasta unos pimientos en vinagre Que había traído Angelita Llegá justo Pepín Le dijo Telmo Volviendo a su reducto Junto al fuego Agregaste el vacío Se preocupó Hernán Llegaste justo Porque Telmo Miró a Hernán Si lo agregué Tranquilizo Porque ahora tenemos Peñarol y River Peñarol y River Preguntó Pepe Aunque un poco oído Como absorto Mirando hacia todas partes Y ubicándose Claro Papá Dijo Roque Sin dejar de comer Y mañana tenemos el Bayern Y el Manchester United Y pasado pasado Que teníamos Vox Gritó el sordo desde adentro La pelea por el título Por el título Los medianos Welters Sonrió Roque El negro que ganó Las otras noches Y no sé qué otro Un nigeriano Y así todas las noches Todas Informó Roque No hay una sola En que no tengas nada Para ver Y acá se agarra todo Viejo Dijo Hernán Que también se había sentado Y estaba descorchando El blanco Che Pepe Pepín Sonrió Telmo Y de pedo No te encontraste Con el charro ¿Qué charro? El charro moreno Le habíamos dicho Que viniera a comer Y a ver el partido El charro moreno Se asombró Pepe El de River Y claro Papá El otro día Vino Angelito ¿Qué Angelito? La Bruna Sí Vino a ver Vino a ver Dudó Telmo No sé qué partido Vino a ver Con el que nos cagamos De risa Fue con Fidel Con Fidel Pinto Fidel Pinto Estuvo acá El Pepe No lo podía creer Sentado ahí mismo Donde está sentado vos Le dijo el sordo Un fenómeno Fidel ¿Sabés a quién Quiero traer yo? Dijo Hernán Digo Algún día ¿A quién? A Carlito Ah Se golpeó las palmas De las manos Roque Mirá que joda Y que cante Siguió Hernán Yo también quiero que venga Boludo Dijo Roque Telmo se reía Mirá que piola que sos Todo Pero no tiene ni una fecha libre El Kías Y todo el mundo lo invita Carlito Los miró Pepe ¿Está acá Carlito? Todos están acá Querido Dijo Roque Acá te los podés encontrar A todos A todos No, pero yo a Carlito Lo quiero traer Insistió Hernán Como atrapado Por una ensoñación Ya va a venir Ya va a venir Consoló Telmo Hay que agarrarlo con tiempo Si acá lo que sobra es tiempo Por otra parte No es de hacerse el estrecho Para nada Le gustan estas cosas Y al fútbol le cabe Hinchaderra sin Carlito Y los burros Los burros más todavía lo enganchan Por él soy capaz Hasta de ver una carrera Te digo A la que me gustaría traer Es a la rubia A la Marilín Dijo el sordo Está acá Preguntó Pepe Y sigue buena Sintió el sordo con la cabeza Aunque sea para mirarla Con esa mina Te caga el idioma Sordo Dijo Como cuando vino El Fredaster Para mirarla Nomás Te digo Roque Después se arma lío Con las mujeres ¿Vino Fredaster? Dice Pepe Y los miraba Procurando detectar Una broma colectiva Pero a pedir Una escoba vino Pasa siempre Dijo Hernán Baila con la escoba Hernán Puntualizó Roque Que no te crea Que es para barrer Che Pepe Telmo se acercó Hasta la mesa Se secó la transpiración Con un repasador Y empezó a pelar Minuciosamente Un pedazo de salame ¿Llegaste bien? Sí ¿Quién te recibió? No sé Un pelado de barba Pedro Pedrito Viejo No más grande Pedro Apretó un puño Roque Costita Le decimos Costita Pepe lo miró No podía abandonar Su tono melancólico Costita Dijo el sordo ¿Te acordás de Costa? Ese que controlaba La entrada de Mombasa Que decía Este sí Este no El boliche bailable ¿Te acordás? Ah sí Esbozó Pepe Una sonrisa triste Sí Costita Se rió Hernán Pepe Requirió su atención Telmo Pedrito Le hizo un gesto De comer algo Con la punta de los dedos Unidos hacia la boca Medio manyún El pelado Sonrió Pepe Trolo Dicen No Se comprometió el sordo Dicen No Se miran estos son los hijos Y Roque se reía Lo ven educado al hombre Y ya enseguida Y Telmo dice Sabes lo que es ese hombre Desde la parrilla Y se rieron Che Dijo el sordo Pero te trató bien Muy bien Muy bien No te manoteó nada Preguntó Roque Levantándose Y caminando hacia el televisor A los tipos los trata bien Querido Acotó Hernán A las minas ni bola No Muy bien Muy bien Dijo Pepe Respetuoso No Dijo Telmo Nosotros jodemos Pero es macanudo El pelado Macanudo Y además Se puso serio Roque Es incorruptible Eso sí Che Alertó Roque Ya empezó el partido Telmo se dio vuelta Hacia el aparato No Gil Dijo Esos son los goles Del otro día Los están repitiendo Todavía falta como media hora Calculó Hernán Mirando su reloj Este es el partido Por la copa Pepe señalaba el televisor Y claro Querido Claro Yo leía ya Antes de venir Por supuesto Lo pasan en simultáneo Si no vas a extrañar Ni un carajo Y Roque lo palmeó A Pepe en la espalda Volviendo a sentarse Che Pepe perdió su vista En un punto lejano Y a los otros A los capos No ven a ninguno Vos decías Además de Pedro Sí No, no A nadie Al menos desde que estoy yo Por acá No apareció ninguno No rompen las bolas Para nada Agregó Hernán Había hablado antes El sordo Telmo se puso de pie Y caminó hasta la parrilla Elevando la voz Y mirá que yo Hace ya diez años Que estoy acá Pero para nadie Ni siquiera él Pepe se pasó La mano izquierda Por el mentón Hacia abajo Como quien estuviera Alisando una larga barba Hernán y el sordo Negaron con la cabeza Pero ahora serios Como si les pesara el tema Siempre tranquilo Pepe Dijo Hernán Sale Peñarol Anunció el Roque Que no perdía de vista El televisor Che Telmo reclamó la atención Yo tengo los chorizos ya Hernán se paró Y corrió algunas cosas De la mesa Haciendo lugar Le digo a Tere Que traiga los platos No No, no, no Desestimó Telmo Pone un plato nomás Lo ponemos cortadito Y picamos Eso Mientras vemos el primer tiempo Está Tere también Preguntó Pepe Algo desmudado Eso No se puede mirar el partido Y comer al mismo tiempo Dictaminó Hernán muy serio Y a la tira La voy llevando despacito Así la comemos En el entretiempo Dijo Telmo Che Hernán Pepe procuró Que alguien le hiciera caso ¿Está Tere acá? Claro Y Dora también Distribuyeron algún plato Los vasos El sordo trajo los cubiertos Y no se dieron cuenta De que Pepe Estaba lagrimeando ¿Eh? Se percató de pronto el sordo ¿Qué pasa, varón? Hernán miró a Pepe Y se acercó A apoyarle una mano en el hombro Nada Suspiró Pepe Aspirando hondo Nada Te acostumbras enseguida Telmo Que se había dado cuenta De lo que pasaba Gritó desde la parrilla A lo bueno Uno se acostumbra rápido Pepe Ya vas a verlo Palmeón Sale River Anunció Roque Es que Un tanto avergonzado Pepe trataba de recomponerse Me acuerdo de la gallega De los chicos ¿Cómo quedó la gallega? Bien Dijo el sordo Pepe aprobó con la cabeza Un confuso No te calenté Pepe Le sirvió otro vaso de vino Hernán Por ahí en un par de meses La tenés por acá El sordo y el Roque Lo miraron como para matarlo Digo Vaciló Hernán Tarde o temprano La vas a tener por acá Y después para siempre ¿Viste? Mirá yo Dijo Roque Yo vine antes Que clarita Pero ¿Qué sé yo? Pepe meneaba la cabeza Con los ojos enrojecidos Los chicos Vos no sabés Cómo están las cosas allá Ni nos contés Cómo están las cosas allá Se rió Tratando de distender El momento Roque No me quiero ni enterar Otro día nos decís Además tus pibes Ya deben tener Como 35 años ¿No? Ya era hora De que les dejaras De romper las pelotas Se rió Telmo Pepe también se sonrió Esto animó al sordo Tomá Pepe Abrite la botella Le alcanzó Pepe tomó el destapador Y ese mínimo gesto Pareció iniciar Su real integración Al grupo y al lugar Acá están los chorizos Anunció llegando Casi al trote Telmo Vení Telmo Sentate Pidió Hernán Hacete amigo Che Dijo Pepe Girando el destapador Salchichitas criollas No tenemos Hernán se rió Y lo palmeó fuerte En la espalda Ya le gustó Gritaba Ya le gustó Al cabezón Recién estaba hecho mierda Y ahora ya está pidiendo Salchichita criolla Cabezón genio Recién llegá Y ya empezá Con las exigencias Guacho Se reía Telmo No, no tenemos A estos boludos No les gusta La salchichita criolla Además Reconsideró Pepe Poniendo la botella Sobre la mesa Me había olvidado De que a mí Me cae muy mal Olvídate de eso Pepe Ya pasaste por esa Acá es distinto Cabezón Acá todo te cae bien Pero oíme Pepe El sordo Se acodó en la mesa En tanto de reojo Comprobaba Si la iniciación Del partido Le daba tiempo Para iniciar un tema Yo me equivoco Vos estás bien De salud Digo Vos estabas De puta madre Pepe osciló La cabeza De un lado al otro Mientras masticaba Dando a entender Que no podía hablar Con la boca llena Lo esperaron en silencio Estaba Alcanzó a decir Con los labios Entrecerrados Después chasqueó Un par de veces Los labios Y manoteó Una servilletita De papel Estaba Repitió Ya liberado El bocado Pero vos no sabés Lo que me pasó Con el Emilio Que Emilio Tu sos Emilio Recordó jubiloso El sordo Si Lo abarajó En el aire Pepe No sabés Como me cagó Es un tour No me digás Me recago Emilio Siempre fue medio Cagador el Emilio Acotó Roque Cagador y la fuga Completó Hernán Si Se asombró el sordo No te acordás Del lío que tuvo Con el primo Preguntó Roque Que le puso La chatita a su nombre Y es que yo Lo conozco nada más De jugar al fútbol Se disculpó el sordo Ah Reconoció Hernán Para la joda Macanudo Pero no pongás Un sope de por medio Porque te acuesta ¿Y qué pasó? Telmo apuró a Pepe Me hizo meter guita Para comprar unas chapas Mucha guita Me hizo endeudar Hasta la manija Me dijo que era Un negocio redondo Vos sabés Como somos nosotros En ese sentido Que él había tocado Un par de puntos En la gobernación Siempre con eso Negocio el Emilio Y después resultó Que no había Comprado un carajo Que todo estaba firmado Por mí Se hizo humo Desapareció de la casa Tuve que vender El negocio El Citroën Pepe parpadeó Varias veces Como si estuviera Para volver a llorar ¿Para qué te voy a contar? Hasta último momento Me bicicleteó De que todo estaba controlado Que había adornado Un oficial de justicia Bueno Todos se escuchaban en silencio Llegó un momento En que el bobo No me aguantó más Y reventé ¿Podés creer vos? Fue eso entonces Porque vos estabas bien Irrumpió enérgico Hernán Habías tenido algún anuncio Algo Nada 10 puntos estaba Pero mirá que hijo de puta El Emilio Dijo Roque Nunca me gustó ese tipo Agregó Telmo Pero te cuento Se animó de improviso Pepe Cuando salía para acá Me enteré de que había tenido Un accidente Sí con el auto En Concordia Por ahí Se estroló con el auto Y se hizo mierda ¿Se mató? Decían que sí Pepe se encogió de hombros Pero no me preocupé mucho En averiguarlo Además yo ya estaba Viníndome para acá A mí ya me habían cagado Ya me había hecho mierda este Poné otro cubierto Musito Roque Como diciendo Este viene para acá No Telmo se reía Tené la seguridad Que ese por aquí no aparece Ese tiene otro destino No acá No El sordo sarcástico Acompañó en la risa Empecemos a comer tranquilo Que ese no viene No lo vayamos a andar esperando Che Simuló enojarse Telmo Mirando el televisor ¿Cuándo carajo empieza ese partido? Están controlando los arcos Asesoró Roque Que nunca había dejado De vigilar la pantalla Hay gente adentro de la cancha El referino quiere empezar el partido Quiere que la policía saque La gente de a poquito Lo que hay que sacar Es la policía Tronor Llan Para ganar ahí en el centenario Lo que hay que sacar Es la policía ¿Sabes qué? Pero ya larga Ya larga Sonó el timbre Y se miraron entre ellos ¿Quién carajo puede ser ahora? Justo que empieza el partido Emilio Abrió mucho los ojos Hernán tratando de vinar El charro No iba a venir el charro Se ilusionó el sordo No Dijo que no podía Telmo caminó decidido Hacia la puerta Hernán había acertado Era Emilio Ante el silencio General entró Tímido Con una sonrisa Helada y triste Muchacho Se alegró casi infantilmente Pero pocos le respondieron O alguna palmada amistosa ¿Qué haces Emilio? Nada enfático Todos miraron a Pepe Permanecía sentado Un gesto un tanto duro En la cara Emilio vio a Pepe Y se acercó a saludarlo Pero se paró En medio del patio Antes de llegar Frente a la actitud fría De su ex socio Tenemos que hablar Pepe Se disculpó Te juro que vos Me interpretaste mal Los demás miraban en silencio Vos no sabés Lo que me jodió Entenerme de lo tuyo Me hizo mierda Te digo más Cómo tendría la cabeza Con tu noticia Que me hice bolsa Con el auto Te enteraste Miró a todos Se enteraron Nos dijo Pepe Mirá cómo me habrá hecho de mal No sabés cuántas noches Hacía que no dormía Porque yo Te metí en esto De total buena voluntad Pepe Roque pegó una ojeada Hacia el televisor El árbitro se acercaba Balón entre las manos Prometedoramente Hacia el centro del campo Che Pidió Roque ¿Por qué no lo hablan A esto después Entre ustedes? No, lo que pasa Emilio con cara compugida Se puso una mano Sobre el pecho Es que yo le quiero explicar Porque está bien Está bien Dijo Telmo Tenés razón Pero acá ya pasó todo Querido Discutir es inútil Otro día Más tranquilo Lo conversan entre ustedes Y se explican todo ¿No es así Pepe? Pepe despidió por la boca Un torrente de humo De cigarrillo No parecía muy convencido Se anotó el sordo Total Acá ya no van a resolver nada Lo que pasó Pasó Está bien Emilio se acercó A una silla Si ustedes lo dicen Tomate un vino Le sirvió Hernán Ahora eso sí El Roque ya ubicado De frente al televisor Las manos en la nuca Dando espaldas a la mesa Le habló a Emilio ¿Algún día nos explicás Cómo mierda hiciste Para que te dejaran entrar acá? Porque después De lo que vos hiciste No sabemos cómo entraste Con el peligre tuyo Querido Lo del sordo Tampoco sonó demasiado agresivo ¿Viste el flaco ¿Viste el flaco? El de la entrada Preguntó Emilio Pedro Pedro Ese Le puse unos mangos Todos se dieron vueltas Para mirarlo Le tiré una rupia Y Emilio se encogió de hombro Disculpándose por la picardía Si no acá no pasa nada Si lo hacen todo No voy a ser yo el único Gil que no Bueno ya estamos Ya estamos Se revolvió nervioso Acomodándose en la silla El Roque Observando al referí Que levantaba su mano Consultando a los lejanos arqueros Dijo Telmo Que se sentaba Ya estamos Ya estamos todos Maestro Fontana Rosa Negro Extraordinario Que cuento Cielo de los argentinos Ojalá estemos todos En este cielo Que pinta Fontana Rosa Que a lo mejor La semana que viene Viene el charro moreno Gardel O Angelito Labruna O la Sati Que grande Ahí donde vamos A estar todos Ojalá sea el guión Escrito por el Magnífico negro Fontana Rosa Cielo de los argentinos